¡Aquí estamos! Querida Mariana ¿Cómo están? Señor Alcalde, saludos ¿Qué tal? Muy buenos días, señor presidente Ahí nomás no se pongan, señor Stanley, son ustedes los invitados ¿De qué vamos a rajar, señor Alcalde? Bueno, yo creo que antes que rajar tenemos que ver ciertos temas Lo primero, que si bien es cierto, hemos recibido, como muchas municipalidades en Lima Una casa municipal y una gestión en estos momentos bastante preocupante Por las cifras y por la cantidad de deuda que tenemos Pero también tenemos grandes proyectos para nuestra ciudad Y sobre todo, proyectos que sean autosostenibles en el tiempo Que nos permitan salir de la situación en la que nos encontramos Una preguntita, ¿usted tiene calle, tiene esquina? ¿Usted es de barrio? Sí Sin mucho flor, entonces, dígame, ¿por dónde va a empezar usted? A ver, a ver si coincide con... porque la gente va a llamar ¿Por dónde va a empezar? Primero, por reorganizar el municipio Reorganizar el municipio Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú eres la especialista, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tú eres la especialista Va a empezar por reorganizar, ¿qué te parece? Me parece bien, creo que las autoridades tienen que tomarse Sobre todo cuando son recién electas Un momento para justamente ver qué cosas encuentran Porque, claro, a veces uno llega con expectativas y con ideas Y con proyectos que no se puede hacer realidad Porque no tienes plata, porque no tienes gente Porque lo que se había dicho no era lo que en realidad era Mariana Leire, directora de Lima, ¿cómo vamos? Y David Rojas, más alcalde de San Luis ¿Cuál es el plan de trabajo del alcalde de San Luis? Es el tema que nos convoca Y ustedes que están ahí en San Luis O en cualquier punto de Lima Que quieren hablar sobre el particular Llámenos al 212-5353 12-5353 Si quiere usted intervenir en esta conversación Porque es una charla vecinal realmente, ¿no es cierto? Es un cabildo abierto Listo Un cabildo abierto Que puede ser digital también, ¿eh? Arroba Capital 967 O en el Facebook Capital Opinión Capital Opinión 7 y 8 Mariana A ver, ¿qué le preguntamos a nuestro alcalde? A ver, yo recuerdo una cosa bien concreta De la gestión pasada de San Luis Que fue cuando una vez Desde el municipio de Lima En la gestión de Castañeda Se le convoca desde el área de no motorizados Es decir, lo que se encargan de las bicicletas Y así, el ciclo día y tal Que habían hecho Habían organizado un evento Con distintos alcaldes Para hacer llegar las propuestas Las políticas Y un poco cuál era la visión De esta área En cuanto a la bicicleta Y entiendo que No sé si fue el alcalde O algún representante De la municipalidad de San Luis Que contestó diciendo Que no solamente no iba a ir Sino que no le interesaba ese tema Porque las prioridades Que ellos tenían Eran otras Entonces yo quería saber ¿Cuál es su vinculación O su propuesta En relación a lo no motorizado? Mire, mi propuesta concreta Es que tenemos que instalar Varias zonas de vía 30 Dentro del distrito de San Luis ¿Por qué? Porque si bien es cierto En estos momentos No tenemos los recursos Como para generar ciclovías Pero también La práctica común Nos dice Que en diversos lugares Ya se aplica En diversos lugares del mundo Se aplica este sistema de vías 30 Lugares donde El parco automotor No puede ir a más de 30 kilómetros Y permite la circulación amigable De las bicicletas Es un tema combinable Y adicionalmente Que San Luis por ejemplo Es un distrito pequeño Nosotros medimos 4.9 kilómetros cuadrados Y nos permitiría Por ejemplo Tras nadar Por ejemplo Muchos de los trabajadores municipales Viven en zonas aledañas del distrito Y los que están un poco más alejados Podrían llegar también Inclusive Yo recuerdo En la época de colegio Nosotros íbamos al colegio en bicicleta ¿En qué colegio? Yo estudié en Huacho En el colegio La Merced En mi casa me trasladaba En bicicleta de ida y vuelta Ah, claro Y cuando llegué a Calima También En algunas oportunidades Cuando iba a la universidad También me trasladaba En bicicleta ¿A la San Martín Usted en bicicleta? Sí, iba en bicicleta Y la dejaba al costado En la fotocopiadora A la bicicleta ¿Y nunca se la robaron? Felizmente no Gracias a Dios No me pasó eso Pero Sí tuve la oportunidad De ir en varias ocasiones A la universidad en bicicleta Y yo voy a ir de frente A la cabeza De frente A parte de la plata Si tiene plata o no Como encontró el municipio Que creo que ahí va a seguir La indagación ¿No es cierto? Y se va a hacer así Un corte contable Para ver Los problemas Que ha dejado El anterior alcalde Nosotros aquí en Capital Mariana Señor alcalde Estamos preocupados Por un tema Yo no sé hasta qué punto El municipio puede hacer algo Creo que puede hacer mucho Por lo menos Saliendo al frente Para defender a sus vecinos Los choros se han aumentado Así es Las motocicletas lineales Con dos personas Son sinónimo De asalto Hay que ser sinceros Yo sé Que hay muchas empresas Que están llevando comida ¿No? ¿No es cierto? Llevan comida Llamada telefónica Etcétera Etcétera ¿No? Y la hacen ¿No es cierto? Pero desgraciadamente En las motos lineales Dos personas Con casco No se les ve la cara Armados Están asaltando Todos los días En diferentes calles De la capital Y San Luis Y San Luis Así sea Un distrito chiquito También También Víctimas Los vecinos de San Luis Son víctimas De asaltos Señor alcalde Ahí tiene usted Una tarea Para lucirse A ver ¿Qué respuesta Le damos a los vecinos De San Luis? Miren Nosotros si bien es cierto Tenemos un serenazgo El cual hemos recibido Y estamos potenciando Pero también recordemos Que esto es una labor Preventiva Por parte de lo que es Este Los serenos realizan Un tema Netamente preventivo Pero también En estos momentos Y hemos tomado acciones Después de meses En San Luis Ya se está dando El patrullaje integrado Hemos recibido Prácticamente El tema del serenazgo Sin ninguna movilidad Hemos en estos momentos Puesto en funcionamiento Seis de las unidades vehiculares Existentes Que estaban sin llantas Que tenían varios problemas De corte mecánico Habían temas De corte eléctrico Pero en estos momentos La primera acción Que hemos tomado Ha sido Realizar el patrullaje integrado Con los pocos serenos Que tenemos Correcto Yo quiero pedirle algo A nombre de los vecinos De San Luis Quiero pedirle algo Por favor Coordine Parece que hay buenas relaciones Con la comisaría Coordine con el comisario Con más alto nivel De autoridad No sé Usted es el alcalde Usted representa A los vecinos de San Luis Para hacer operativos Constantes Operaciones constantes Motocicleta Lineal Que va con dos personas Que no llevan comida Pero sospechosamente Por favor Que las detenga Que los fiscalice Es preferible Detener a estos señores Que de pronto son inocentes A que no sean inocentes Y choreen Asalten Y sorprendan A la gente Cuando sale de su trabajo De su casa O de alguna agencia bancaria Por favor Podría hacerlo Podría hacerlo Señor alcalde Si fuera usted tan amable Claro Como no Ya se hizo La semana pasada Estuvimos en una reunión De trabajo Con los dos comisarios Con los que cuenta San Luis Y ya se han estado realizando Este tipo de operativos De manera preventiva De manera preventiva ¿Por qué? Porque si bien es cierto Hay personas Inescrupulosas Que utilizan estos vehículos Como bien lo dices Para conter latrocinios También hay personas Que se dedican a trabajar Sí, sí, claro Que se dedican a trabajarse Entonces Pero lo preocupante acá Es que también No solamente esto se hace Con las motos lineales Sino también con las mototaxis Para comenzar La circulación de mototaxis Está prohibida en San Luis Después de muchos meses Hemos detenido Vehículos menores Llámese mototaxis Dentro del distrito ¿Por qué? Porque recordemos Que existe una ordenanza En la cual Nosotros sabemos De que las mototaxis Pueden ingresar En lugares donde no hay Transporte público En pasajeros En lugares donde todavía No tiene vía consolidada San Luis tiene todas Las vías consolidadas Por lo tanto Nosotros vamos a seguir Con los operativos Contra las mototaxis A efectos De que no ingresen Al distrito de San Luis Son mototaxis Que no están registradas No están registradas Nosotros no tenemos Ningún registro Ni ninguna autorización Para la circulación De mototaxis Óyalo bien Por favor Si bien es cierto Se han cometido Varios delitos También en mototaxis En las urbanizaciones De San Pablo Jorge Chávez En la parte De la zona industrial De San Luis También es cierto Que no se va a permitir El ingreso Y las mototaxis Que están ingresando Conjuntamente Con la Unidad de Fiscalización En coordinación Con la Policía Nacional Se procede a su detención Y a pagar una multa pecuniaria San Luis tiene Al 2017 158 policías Asignados Digamos Entre oficiales Y suboficiales Exacto Puede haber un poquito más Y el total De serenazgos Al 2017 Es de 58 Así que estamos A ver Le comento Ahora ojo Pero ojo Parece que es poco Pero no es que sea tan poco Porque por la cantidad De habitantes Que tiene En realidad Hay un serenazgo Por cada 898 habitantes Y eso tampoco está mal Está dentro De hecho Dentro de los 20 primeros distritos Si bien es cierto Eso es lo que dice El informe Pero otra cosa Es la realidad Ah después de la realidad La realidad es que en estos momentos Solamente contamos con Un promedio de 12 serenazgos Incluyendo por turno Y le digo porque La gestión pasada Nos dejó 54 personas nombradas Las cuales nos nombran A 24 personas Para el tema de serenazgo Pero hay un rechazo Directo de la población Al serenazgo nombrado ¿Por qué? Porque muchos de ellos Se dedicaban a cobrar En los establecimientos comerciales Y ya tenemos pruebas Contundentes de ellos Se dedicaban a cobrar Ambulantes Se dedicaban a cobrar El tema del estacionamiento Ilegal De vehículos mayores Y vehículos menores Dentro de la zona industrial Del Pino Y es más Nosotros Por una medida Este Respetando los derechos Sociolaborales De muchos de estos trabajadores Porque también hay personas Muy honradas Hemos decidido Iniciar un proceso En nulidad Contra una resolución Que nombró 54 personas De manera irregular Y en estos momentos En estas semanas Se está notificando La resolución Para pedir Bueno Dándole las gracias Por los servicios prestados En cuanto al tema El serenazgo Verdaderamente Lo que se necesita No solamente son 57 serenazgos Se necesitaría un poco más Pero recordemos Que el presupuesto De San Luis Bordea los 27 millones de soles Si nosotros calculamos Cuanto es lo que gana Un sereno Y lo En este caso Dentro de los alcances Del decreto legislativo 728 Que es la ley Que rige la actividad Pública Bueno Privada Pública Y el estado Vamos a ver De que eso no nos alcanzaría Ni siquiera Para 30 serenos Al año Entonces Tomando en cuenta Que nosotros Estamos destinando Entre el 5 y el 8% En este caso Para este año Es el 8% Del total Del presupuesto Que tiene asignado San Luis Para el tema De serenos No llegaríamos A tener esa cantidad Por eso es que nosotros Ahí es donde va La inventiva Primero Tenemos que conseguir Recursos Sin apretar Como si se inscribió Al vecino Sino como Primero Autogenerando recursos Y uno de esos Uno de esos temas Para autogenerar recursos Va a ser Primero que nada El reordenamiento Del estacionamiento Y la implementación De una grúa Recordemos que San Borja en promedio Percibe entre 2 a 3 millones De soles Al año Solamente Llevándose Los vehículos Mal estacionados O mal parqueados Segundo El tema De seguir Contribuyendo Con el tema Del orden Y la limpieza Pública A través De una pequeña Planta Generadora De residuos Sólidos En un primer momento De concentración Para la posterior Vente De los residuos Sólidos Y la tercera Que fue un tema De un tribunal Terrestre Que en estos momentos Estamos ya En la evaluación Recordemos que En estos momentos San Luis Tiene una deuda Total de 28 millones 783 mil 969.93 soles Es una deuda Que nosotros A ver Con los trabajadores Con los trabajadores Sí A los trabajadores No se le pagó Cuatro meses Le comento A los trabajadores Jesús Miguel No se le pagó Casi cuatro meses Nosotros hemos llegado En enero Y hemos cumplido Al día 30 Con pagar a los trabajadores Pero sin embargo Solamente con los trabajadores En estos momentos Estamos debiendo Un promedio De Por remuneraciones Sin pagas De 3 millones 128 mil soles Cuentas con proveedores Tenemos 6 millones 660 mil Impuestos y contribuciones Entre FP Que no se han pagado Estamos en un promedio De 3 millones 800 Operaciones en crédito 105 mil A la SUNAT Le debemos 2 millones 614 mil Servicios básicos De agua Energía y eléctrica Y teléfonos En un promedio De 345 mil soles Es decir Tenemos un municipio Totalmente Quebrado ¿Por qué? Porque si nuestro presupuesto Es de 27 Nos han dado 8 millones Que en estos momentos De acuerdo a la Decimos esta Disposición Del presupuesto Federal de la República Está siendo ejecutado Por vivienda Para las horas Aledañas a la Viena Pues también tenemos Que recordar De que nuestro Presupuesto Es bastante bajo Una de pasadita Dice Urgente Conferencia A las 9 de la mañana Hoy en la comisaría De Miraflores Captura de dos Delincuentes Que asaltaron De madrugada Al director De la clínica San Borja En moto lineal En Miraflores Contacto Abdul Miranda Repetimos una conferencia Porque asaltaron Ya en una moto lineal Al director De la clínica San Borja Fíjense cómo está la cosa Sí, pero yo creo Que no solamente Jesús Miguel Yo creo que solamente No debe ser Porque se trata El director De la clínica San Borja No, yo sé Yo creo que todos Es algo como una comisión Que los periodistas Tienen que saber Pero todos los ciudadanos Merecemos la misma Por supuesto Todos Por eso lo hacemos Exacto No no porque sea El director A quien no conozco Si no lo de Como un ejemplo Que efectivamente Las motos lineales Se van a picar conmigo Se van a picar conmigo Pero la mayoría De asaltos Se están registrando En este momento Con motos lineales Así es Y a bordo van dos personas Con casco Por eso no los puede reconocer Y están armados La policía Las comisarías Por favor Tienen que hacer Operativos constantes Miraflores Lo hizo el sábado Felicitamos a Miraflores Pero hay que continuar Todas las comisarías Tienen que hacerlo San Luis San Borja Pueblo Libre Jesús María Todos Si actuamos juntos Todos Podemos luchar Contra estos delincuentes Con estos salvajes De las pistas Que están asustando A la población Hacemos una pequeña pausa Y retornamos inmediatamente Aquí Hablando con el alcalde De San Luis No se chupen Llamen al alcalde Pues llámenlo Pregunten lo que quieran El hombre venía A responder de todas Está chihuán Pero va a hacer obra Dice Vamos a ver Vamos a una pausa Ya regresamos En Habla Capital 7 y 22 7 y 22 La verdad que Nos está contando cosas El alcalde De San Luis David Rojas Masa Nos está contando cosas Que de repente Nos caemos de espalda El hombre está Re contra Chihuán Pero es impactante Porque esto de aquí Es algo que sucede No solamente en San Luis Hemos tenido Ángeles que han venido Aquí también A la secuencia A decir exactamente lo mismo Es verdad Y eso pasa además Nuevamente con cada cambio De gestión Con lo cual Resulta imprescindible Que desde Los órganos de control Contraloría U otros Se empiecen a organizar Mecanismos Para que se pueda Reforzar E incluso forzar A las autoridades Y a los funcionarios De confianza Incluso a los funcionarios Que tienen finalmente Responsabilidad funcional Por dejar abandonados Sus distritos En los últimos meses Por empezar obras Que no van a terminar Y que claramente ahí Se están levantando Un porcentaje Entonces yo creo que ahí Hay un trabajo importante Porque finalmente Quienes están pagando patos Son los vecinos Y le dejas un gran problema A las nuevas gestiones Que ojalá Muchos de los equipos Que están llegando Cada vez pues llegan Más involucrados Con demás urbanos Tienen más ganas De hacer las cosas Y por supuesto También son políticos Y en buena hora Pero claro Al final con cuatro soles Es que eso puedes hacer Y con todos los problemas Que te dejan Entonces creo que Ese es un asunto Como clave En cuanto a la reforma De la gobernanza Así es efectivamente ¿Cómo estás haciendo Para resolver el problema Del recojo de basura Alcalde? ¿Cómo estás haciendo? Espérate Juan está ahí Juan Habla Juan Te está escuchando El alcalde Adelante Ya gracias Avanti Juan Avanti Buenas Buenas días Señora Alcalde Buenos días Juan Bueno Mi queja es Bueno Usted recién Está comenzando Y yo sé Las dificultades Que hay En la urbanización Y que es Donde funciona La facultad De odontología De la San Martín Hinda por Esa urbanización No sé Cómo se llama Pero Este Entre la avenida San Luis Y el aire Paralela al aire Ya Existe una clínica Que se llama Indoscopy Que es de Etiálisis Eh Funciona Del seguro social De el empleado Ya Pero que es lo que pasa Cuando comenzamos Nosotros Como todos Tenemos que ir en auto Entrábamos Pues por la avenida San Luis Antes que termine Comenzar el aire Entonces entrábamos Ahí Esa clínica Pero de la noche A la mañana Pusieron rejas Señor Entonces Y como toda Esa uruguación Está en rejas Yo no sé Por qué Porque la ley Dice Ponen rejas La municipalidad Puede autorizar rejas Pero tiene que haber Un huachimán Que abra Las 24 horas Así es Un vigilante Entonces Ese señor No sé quién Y no quieres Ojalá que tome La carta Ok Juancito Muchas gracias Te he escuchado Al alcalde Si pues Esto de las rejas Es increíble Si Pero primero Jesús Miguel Para Sin Sin Primero quisiera Comentar el tema De la basura Y para Posteriormente Vamos con la basura Vamos con la basura ¿Cómo estás haciendo Para recoger la basura? El tema De los residuos sólidos En San Luis Está tercerizado Hace muchos años Pero nosotros Tenemos un problema Hemos limpiado Y limpiamos el distrito Pero sin embargo Nuestro La cultura Del arrojar la basura Ya es algo Que se ha institucionalizado De manera muy desordenada En San Luis El camión Pasa Desde las 7 de la noche Hasta las 10 de la noche Hasta perdón Hasta las 12 Según el día siguiente Pero ¿Qué sucede? Los vecinos Están sacando la basura En horarios Que no corresponden Es decir Ya pasó el camión De basura Siguen sacando la basura Y el distrito Se ensucia Nosotros somos Un distrito pequeño Solamente nos alcanza El presupuesto Para hacer un repaso De basura Entre Las 7 de la noche Y la 1 de la mañana Entonces El horario Para sacar Los residuos sólidos Es de 7 a 9 de la noche ¿Por qué? Porque si los vecinos Sacan la basura En el día O a cualquier hora Netamente El distrito Va a seguir ensuciándose Es un tema de cultura Nosotros tenemos que priorizar Que en estos momentos Tenemos que Incentivar A nuestros vecinos Y hago la invocación A todos los vecinos Del distrito de San Luis A que la basura Solamente se debe sacar De 7 de la noche A 9 de la noche Y con respecto a Juan Sí, Juan Tienes razón Hay demasiadas rejas En San Luis Pero también El tema de inseguridad Pero esas rejas Tienen como dijo Juan Bien lo dijo Tiene que haber Una persona responsable Lamentablemente Antes habían presidentes Por urbanizaciones ¿Y ahora? Pero hace unos gobiernos Atrás Ahora existen Y parece un chiste Decirlo Presidente del parque Presidente de la calle Presidente de la druta Presidente del otro parque ¿Puede ser de acuerdo? Puede ser de acuerdo Y hay que ponernos de acuerdo ¿Por qué? Porque los vecinos La lucha por el poder ¿Qué pasa? Parecen alcaldes Figuretis No puede ser Exacto ¿Y eso qué es lo que genera? Genera de que muchos No quieren estar de acuerdo Con el presidente del parque Si no están de acuerdo Con el presidente de la druta Y hay otros que están de acuerdo Con el presidente de la druta De la urbanización Y es más He recibido Quejas de presidentes Por ejemplo De los bulevares Del bulevar de la esquina De la cuadra Del girón De la avenida De un lugar Donde ni siquiera hay parques Por no mencionar Pero felizmente ya Los vecinos están comprendiendo De que nosotros necesitamos Una legitimidad Y tenemos que actuar En democracia Para que cada urbanización Tenga un representante Y no tengan 10 representantes Y hacia adentro Ya pues se ponen de acuerdo Exacto Hay que cambiar ahí Y organizarse Para elegir pues A un representante Por manzana No sé como ustedes crean conveniente Pero no puede haber Tantos presidentes ¿No es cierto? Bueno está Norma Con nosotros Que quiere conversar Con el alcalde Con su alcalde Norma Muy buenos días Habla Norma Sí Buen día Señor tal vez La limpieza pública No está cumpliéndose Como en el anterior Me consta Porque yo soy una Cidadana Muy puntual En la sacada Y basura Y sin embargo Ahí está Hasta el día siguiente O sea Eso no se está cumpliendo Exactamente En la organización La libertad Después hay un club Sicaia Y otro club En una esquina Que hacen bulla Toda la noche Todo el día Y ocupa una vía pública Yo quisiera que en eso Me ponga mano dura Correcto Normita Una preguntita Normita Una preguntita Por favor Si fueras tan amable Este ¿A qué hora sacas La basura tú? Siete y media De la noche La saqué Y el día siguiente Estaba ahí la junta Listo Listo Muchas gracias Hay un tema importante Con la basura Hace unos años Cuando Lima Como vamos Recién empezaba Nosotros sacamos Un reporte De la periodicidad En la cual Los distritos Recogían la basura Y lo organizamos Simplemente con los datos Entonces De los 43 distritos De Lima Por dar un ejemplo Treinta y siete Treinta y ocho Tenían recojo de basura Diario Unos cuantos Tenían recojo Pues cada tres días Y por ahí había uno Que pasaba una vez a la semana O dos veces a la semana Y se lo mostramos eso A algunos especialistas En temas de medio ambiente Y justamente de basura Y uno de ellos nos preguntó ¿Y eso te parece bien? Nosotros dijimos Bueno, no, no O sea, los siete distritos O seis distritos Que no tienen recojo de basura Diario Y tienen un problema de basura Y el señor me dijo Al contrario Me dice Los que están mal Son los primeros treinta y tantos Que son los que se los recoge a diario Porque recoger la basura cada día Es costosísimo Para las gestiones Y también es un Y eso lo pagan los vecinos En otros países En este caso estos señores Y bueno, yo tuve luego la oportunidad De hacer un curso en Alemania Sobre justamente basura El recojo de basura Es cada cierto tiempo Entonces Este El recojo de basura Se hace Por ejemplo Tres veces a la semana O dos veces a la semana Y las personas Son las que están Con la obligación De llevar la basura Y aparte es el reciclaje A los puntos de acopio Correspondientes Incluso en otros lados El vecino Paga por la cantidad De basura que bota Es decir Si tú puedes reciclar más O si compras más Responsablemente Pagas menos basura ¿No? Entonces Esas son también formas De poder Obviamente Es todo un cambio De comportamiento ¿Se atrevería el alcalde De San Luis A tomar el modelo alemán? No solamente el modelo alemán Sino también otro modelo Que es interesante Es el modelo suizo Inclusive el modelo Grasileiro ¿Cómo es el modelo suizo? A ver Para luego pasar al modelo Singapur Con bar No, no No, mire Lo que pasa es que hay un modelo Siguiendo lo que dices Estuve viendo la información De que en Suiza Por ejemplo Salgan la basura Cada De manera ya segmentada O sea Vidrio, papel, plástico, aluminio De la casa De la casa Y lo hacen una vez a la semana ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana Y ahorran muchísimo En el tema de recolección De residuos sólidos Y la casa tan sencilla Son chiquititas ¿No? O sea No es como acá Que de pronto tenemos Un poco más de espacio Y otro tema Por ejemplo Es de que si nosotros Entregamos la basura segmentada Ese mismo residuo sólido Tiene un valor Por ejemplo Nosotros calculamos Que con la planta Que vamos a poner en funcionamiento A partir del mes de mayo A principios de junio Debemos obtener un promedio De 2 millones 100 mil soles Al año Solamente segregando Haciendo segregación De residuos Esa pequeña planta Que va a permitir Va a permitir De que nosotros Tenemos ingresos Y esos ingresos Los vamos a derivar Netamente pues Al tema del reciclaje Y también una parte Al tema por ejemplo De los parques y jardines Dicho sea de paso Los parques y jardines En San Luis No se regaban Hace casi 4 meses Y a partir De hace 2 semanas Hemos comenzado También a regar Y recuperar ciertas áreas Del distrito 2, 2, 53, 53 Dime Alcalde San Luis Con cuánta plata Funcionas bien En San Luis Cuánta plata recibes De tu presupuesto Y con cuánta plata Ya Está tranquilo Yo recibo un total De 27 millones Yo creo de que no se trata De cuánto recibir Si no se trata De minimizar los gastos Porque eso es lo que he hecho Cero caja chica Para este mes O sea con 27 te mueves bien Yo podría moverme bien Pero con un tema Primero que nada Necesitaría Y necesito Pagar esta deuda Porque yo creo que las obligaciones Se tienen que cumplir Está bien, está bien ¿Cuánto debes en total? Debo 28 millones 783 mil Debes todo tu presupuesto Es todo mi presupuesto Pero ¿Qué sucede? El tema no es con cuánto dinero se mueve Sino es optimizar resultados Y minimizar sobre todo los gastos Está bien, está bien Mira, al reporte Uno se tiene que adecuar a lo que tiene No podemos contratar por ejemplo 20 personas Para que hagan el trabajo de 5 No podemos contratar 5 personas Bueno, eso es corrupción 40 periodistas Tienen la sala de prensa Entonces no Y lo digo esto ¿Por qué? Porque necesariamente Nosotros tenemos que acostumbrarnos A minimizar costos Y maximizar resultados Y eso es una de las principales tareas Por ejemplo Yo no entendía por qué Los anteriores despachos de la alcaldía Tenían 5 o 6 personas Cuando uno puede tener simplemente Una sola secretaria ¿Por qué? Porque se supone Que nosotros tenemos que llegar a servir Y no a servirnos de los vecinos Tenemos que Hemos llegado nosotros Con un nuevo chip Aguanta, aguanta ¿Cuántas secretarias has encontrado? En estos momentos Ninguna ¿Pero cuántas encontraste? Viendo el tema de los registros Habían 5 secretarias ¿Y ahora cuántas secretarias has encontrado? ¿Y en las 4 chatean? No, simplemente eran personas Que estaban contratadas Por un sistema administrativo Ah, ya, ya O sea, no se le renovó el contrato No hemos renovado el contrato Está con Jodadiel Saladari Que no renueve el contrato A 130 fukimoristas No es eso ¿Han entrado con tarjetas o dicen? No, no es solamente eso Sino que tenemos que minimizar La cantidad de personas ¿Por qué? Porque si hay personas Que pueden hacer el trabajo De 5 Una sola persona Puede ser el trabajo De 5 Pero no extravíes a la gente Puede ser malo tampoco No, no es eso Una secretaria Quiere el trabajo De todo el alcalde Al cliente alcalde De los pedidos Sí, hay que tener el equipo Necesario Necesario Está bien, está bien Vamos a hacer Se trata por racionalizar Te voy a hacer un bloque más Para que me responda Así frontal No, no es eso Mentira Es una broma 7 y 34 Hablamos con el alcalde de San Luis Llame a su alcalde Llame a su alcalde Por favor Aquí estamos en capital Sáquenlo No, no, mentira Llame y pregúntale duro Ok Perfecto Está preguntándole muy suave Me dice el alcalde Me están preguntando suave Yo no sé Yo no tengo la culpa Los vecinos están midiendo Cómo funciona el alcalde El alcalde se está quejando Dice que los vecinos de San Luis Le están preguntando muy suave Vamos a la pausa Y retornamos con tu pregunta Que es muy importante En el 212 53 53 Pausa Ya regresamos en Habla Capital 7 y 38 Aquí estamos con nuestros invitados Estrellas Mariana Alegre Directora de Lima ¿Cómo vamos? Y David Rojas Más alcalde de San Luis Me encanta como Mariana Alegre Maneja estos temas técnicos A la perfección Los cursos que recibe En Alemania En Suiza Pucha Realmente Para nosotros es un placer Que Mariana venga Y nos dé luce Sobre el particular Realmente El alcalde también Es abogado Pero está hablando De administración David Rojas Maza ¿No te parece Mariana? Sí, claro Y es importante A mí me ha sorprendido gratamente O sea, a mí Yo creo que justamente Como venimos estudiando El tema de la ciudad Hace unos 10 años Estamos viendo a nivel país Una nueva generación De personas vinculadas A lo urbano Que implica además Que tengan Para el caso de los que Somos escenarios públicos Conocimientos vinculados A la gestión pública Y sobre todo Que conozcan Además de la ciudad Porque si no Pues están gestionando Como que gestiona cualquier cosa Tienes que tener Y saber un poco Qué cosa es lo que quieres De la ciudad Entonces Eso sería una buena pregunta ¿Qué es lo que quieren De San Luis? Sí, pero antes que nada Quisiera responderle A la vecina Norma Vecina Norma Yo vivo a escasamente Una cuadra De la organización La libertad Hoy día voy a tomar La molestia De ver qué es lo que Está sucediendo En la organización El día de ayer Mis vecinos De la calle De Quirón Tungazuca Sacaron los residuos sólidos En esa hora Porque también Estamos incentivando A nuestros vecinos Que estamos tocando La puerta Y decirle Vecino Por favor La basura Los residuos sólidos Se tienen que sacar De tal hora a tal hora Pero quisiera ver Lo que ha pasado En la organización La libertad Yo sé que es una organización También bastante pequeña Que está dentro Del sector de Tuba Camaru En todo caso Yo me comprometo El día de hoy Acudir para ver Qué es lo que está sucediendo Y con el tema De la huya Es cierto En estos momentos Una de las regidoras Ha presentado Ya un proyecto Dentro del plan Zanahoria Para prohibir La expedición De bebidas alcohólicas Después de las 11 de la noche Prohibir el tema De las fiestas Y sobre todo Hay un tema Que es el consumo social De licor Los fines de semana En todo San Luis Y eso en verdad Que afecta ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos niños En la organización Entonces ya los parques Han sido tomados Verdaderamente por personas Esos parques Que no se regaban Hace un año No, sí Pero ya se están regando No, pero digo así Ahora ya los estamos regando Y por otro lado Ariella En verdad Yo creo que lo primero Que nosotros tenemos Que priorizar Es el tema humano Es el tema humano Es el tema De gestionar A favor del vecino Y sobre todo De gestionar En un ambiente amigable El vecino El vecino lo que necesita Es disfrutar De las áreas verdes Disfrutar del tema De la cultura El deporte Y sobre todo Que nosotros somos parte De el distrito Así es Uno cuando vive en el distrito Puede decir Falta esto No tenemos aquello Si bien es cierto Tenemos deficiencias Pero las estamos superando Te comentaba hace unos minutos Que hemos recuperado Este Un polideportivo Sí, sí, sí Hemos puesto dos canchas De grasa Estaba donado Hemos cambiado totalmente Las canchas de grasa Hemos cambiado inclusive Los motores de la piscina En esta semana Ya los niños Que pagaron una pequeña inscripción Para el tema Por ejemplo De las vacaciones útiles Con ese mismo dinero Se ha gestionado Ahora ya nosotros No tercerizamos Hemos contratado Un equipo En este caso De personas Que saben hacer de todo Por ejemplo Albeñería Pintura Gafitería Soldadura Y ese propio equipo De la municipalidad Es el que está yendo a reparar Por ejemplo Las rejas ¿Que ya está la piscina lista? Sí, ya está la piscina En menos de un mes ¡Ay, qué rico! En menos de un mes Está la piscina Y tenemos dos canchas deportivas Y es más Se ha implementado Una cancha de básquet Y se ha implementado Una cancha de vole Dentro de ese pequeño Polideportivo Que funciona en la avenida Circunvalación Con el cruce De la avenida Bengolea Y todos los vecinos pueden ir Y todos los vecinos Pueden ir Claro que tiene un costo No teníamos documentos De gestión Ya tenemos el TUS El TUS Es un documento Es un texto único Para hacer los pagos Por ejemplo De los servicios Que la municipalidad brinda Lo teníamos totalmente desactualizado El TUP Tú sabes que yo no hablo inglés Es más Entonces por eso El TUP Que es el texto único Procedimiento administrativo También en estos momentos Va a salir Estamos ya por Repotenciar el tema También del Del ROF Que es el reglamento De organización y funciones De la municipalidad Documentos que vienen Pues Que estaban desfasados Pero que son documentos Importantes Para que la gente sepa A quién tiene que acercarse A pedir una licencia Exacto Cuando tengo que pedir un permiso Hasta qué hora puedo Hacer fiestas Fiestas Entonces inclusive Esos documentos Nos sirven ¿Para qué? Para poder gestionar Yo te pregunté Sobre las redes sociales Porque he dicho Que quería sacar un tweet Simplemente taggeándolos Pero me contaste No le dieron las claves 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 Información pública Para de una gestión A otra Oye, Picong era el nuevo alcalde Picong Mira, está poniendo frenos Al desarrollo Luis, muy buenos días Aquí está el alcalde De San Luis Buenos días Bueno, yo soy vecino De San Pablo Es una zona muy Oficial Siempre por todos los alcaldes Porque Casi siempre Todos piensan Que Viajarric Nomás es San Luis Y San Pablo Lo dejan olvidado Perdón, perdón Déjame ratificar eso Por favor Déjame remarcarlo San Pablo Siempre ha sido olvidado Por todas las administraciones Sí, casi Todos piensan Que Viajarric Nomás es San Luis Es la parte más bonita Pero hay muchas Urbanizaciones Que están bastante olvidadas ¿No? Uy, caramba ¿Qué le pides al al alcalde? Al nuevo alcalde Acá tenemos muchos problemas Pero principalmente El alcalde Es saber que Había un caos Con el tema De las obras De la circunvalación Y Arriola Porque nunca hubo Un desvío De los carros Así planificado O sea Antes de terminar Esta obra Han agarrado Y han dado permiso Para las obras Del tren eléctrico Entonces la única salida Que era por Por Nicolás Ayllón Para el desvío De los carros Sí Ahora también La han cerrado Y ahora Todo el distrito Toda la organización San Pablo Está llena de combis Usted podría tomar Una foto Para que veas Mándala pues Mándalo Colas y colas De Oye Lucho 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 Por favor Tómate una fotito Y mándala Al 969 961 411 Que es el whatsapp De capital Para continuar Con tu tema El alcalde Te va a responder Ahorita No te va a ir Te va a responder Hicimos una Hicimos una Hicimos una Hicimos una Jornada De limpieza Adicionalmente Te puedo comentar De que no solamente Existe eso Sino existen las cantinas Que están alrededor De la comisaría Y alrededor del colegio Que existe en San Pablo Por otro lado En esta semana Estuvimos en una mesa En una mesa de trabajo Con la autoridad autónoma Del tren eléctrico Que es la que ha cerrado Las vías de organización San Pablo Comprendan los vecinos De San Pablo De que esto no es una decisión De la municipalidad Si no es un trabajo Concertado Que se está haciendo Entre el ministerio De transportes Y comunicaciones Se está haciendo Con la municipalidad De Lima Y se va Se está incluyendo Dentro de esto A la policía nacional La policía nacional A lo largo del desvío Que va a constar En varios distritos Incluyendo la Victoria Incluye Santanita Incluye También Ate A través de lo que es La autoridad autónoma Del tren eléctrico Ellos van a dotar Para esta semana Ya hay 300 policías Para que puedan agilizar En algo El tráfico vehicular Y no solamente Es afectado San Pablo También es afectado Por ejemplo La urbanización Jorge Chávez Se está afectando Parte de la urbanización Pero como esto es temporal Esto es temporal ¿Cuánto tiempo más o menos? Allí va a mi preocupación Y eso lo dije Por ejemplo Por redes sociales La semana pasada Cuando pronosticaron Que Santanita Iba a estar cerrado Dos años Por el tema De la construcción Del tren Por la tuneladora Lamentablemente Van cuatro años Y esa es nuestra Gran preocupación Ahora existen vías alternativas O sea te vas a ir De la gestión Que va a continuar el problema Posiblemente Y eso es lo que nosotros anunciamos Nosotros dijimos Señores Que cumplan Dentro del periodo Y los plazos Que contempla el contrato ¿Por qué? Porque si bien es cierto La autoridad autónoma Del tren eléctrico Que está haciendo El tema de la tuneladora Ellos dijeron Ellos dijeron No son dos años Pero van a ser dos años Verdaderamente Fue lo que dije ¿Por qué? Porque nosotros tenemos La experiencia Entonces nosotros tenemos Tenemos que ver Que si bien es cierto Estas obras van a traer Incomodidades a los vecinos Y sobre todo La organización de San Pablo Pero también es importante Que en la avenida Este En la avenida Nicolás Arriola Existe el puente de Chandía Y ese puente se debe activar De manera inmediata Yo no sé que espera La municipalidad de Lima No es la municipalidad de Lima Sino el consorcio Que está haciendo esta obra Para que de una vez Se ponga en marcha Pero Jorge Voy a ayudarte un poquito Nosotros conversamos Hay que ir en mancha Y reclamar por los vecinos Nosotros conversamos Y la obra todavía No ha sido entregada Porque han habido problemas Me parece En el tema de la valorización Como muchas obras De la gestión pasada De la gestión pastañeda Y es por eso Que no se pueden entregar Muchas obras Bueno hermano Ya estamos terminando Pero creo que tenías Una campaña ¿No? Si El día Ah verdad Tu campañita Este domingo Tenemos en realidad Una gran campaña Con colaboración De muchos vecinos Para comenzar Hemos integrado En esta campaña A la policía nacional A los centros de salud Al CEN Al ministerio de la mujer Al ministerio del interior Al club de leones A los rotarios A los mismos Al comité de damas Al nuevo subispo de Lima Es el único que falta También hemos involucrado Las iglesias de San Luis Te cuento por qué Porque las iglesias Son importantes El trabajo juvenil ¿De qué iglesias estás hablando? Estamos hablando De la iglesia católica La iglesia cristiana Es importante trabajar Con los jóvenes ¿Por qué? Porque El futuro de Perú Comienza con el tema De valores Y sobre todo No hay que chotearlos Es los jóvenes Es un remoto mentira Hay que ayudarlos Hay que ganar la oportunidad Tenemos que sumar Porque muchos de nosotros Hemos venido Por ejemplo Trabajando en grupos no formales Por ejemplo En estos momentos La municipalidad Ha comenzado a auspiciar El grupo SCAO En San Luis Porque nosotros creemos En la formación En la formación en valores Hemos apostado Por el trabajo juvenil Hemos aportado Por los grupos temáticos Ahí te apoyamos hermano Es que las alianzas Son claves Ahí te apoyamos Las alianzas son claves Finalmente cada quien Está haciendo cosas Así como los cruces deportivos Todos tenemos que sumarnos Y todos tenemos que empujar Hay que sacar turno Para ir a jugar a la canchita Y a la nueva piscina Que hayan implementado Por favor Invitado Hay que ir Ropa de baño especial Muy bien Muchas gracias Alcalde Por estar aquí Vamos a estar mirando Vamos a estar ahí Observando Tanto desde aquí Como desde Lima Como vamos Viendo qué pasa Alcalde Muchísimas gracias Disculpe las bromitas Para llamar con la gente Usted tiene calle No tiene No te preocupes ¿Somos amigos o no amigos? Somos amigos Está bien Ya, listo El alcalde Le entra a todo Menos a lo que ustedes ya saben 7 y 48 Una pausa Y retornamos inmediatamente Porque esto continúa aquí En Habla Capital Para hablar con el barrio Con mi vecino Pero de verdad Nada de floreo Aquí se solucionan las cosas No se olviden pues alcalde Hay que hacer la campaña Todos los días Para llamar A la torre De motocicleta ¿Ya? Está muy bien Listo Ya, vamos Ya regresamos En Habla Capital Y ya regresamos Y ya regresamos Y ya regresamos A la torre Del barrio Y ya regresamos Y ya regresamos